Música Hey chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Reloaded Recuerden, recuerden contestar la pregunta del día ¿Cuál es tu juego favorito de Game Boy Color? Eh, normalmente yo me encargaría más a que respondan ¿Cuál juego de Game Boy Color les gusta más? Bueno, me refiero a juegos de Pokémon del Game Boy Color Por lo que pongan en los comentarios y mientras están ahí Destruiden ese botón de like, suscríbanse si aún no lo han hecho para más Pokémon Y nuevas series más pronto Pero anyway, mientras ese día llega, seguimos con Pokémon Reloaded recargado Y venga, llegamos a Ciudad Vega Vamos a ir a la shop y vamos a comprar cosas He comprado objetos de restauración de estado Como antiparálisis o antiquemar, justo eso voy a comprar, hay que ser siempre precavido ¿Tú qué cocinero? Un caramelo raro, sube a tu Pokémon un nivel de golpe Y aquí los venden, me imagino A ver, quiero comprar... Maya Ball Bichos y acuáticos Vamos a comprar unas dos Ay, se me cayó el micrófono Porque en primera están carísimas Uno Bola de amor Ay, para mí una especie y género opuesto ¡Qué lindo! Vamos a comprar dos Anyway Tengo que comprar de todo ¿No hay uno como general? Curo Pokémon infectados Vamos a comprar... Dos Un antiparalizador Esto sí me sirve un buen Antiquemar también Me gustaría unos cinco antiquemars Y antídoto Pues unos cinco también, ¿por qué no? Antibiótico ¡Ay, un Odish! Yo no he visto un Odish Que es el Pokémon más patético que puede haber y no hay ninguno ¿Dónde estarán los Odish? No sé por qué me agradan tanto esos pequeñitos Llegó en la noche como... Como no sé Ciudad Vega Se supone que aquí está el gimnasio, pero... Me da miedo, neta ¿Tú qué? Ciudad Vega es la mejor sitio de la región No hace frío en el invierno Ni hace calor en el verano Por lo que el clima es agradable Como... Vallarta Digo, como este... El agua de Chapala Yo quiero ir al agua de Chapala Tiene el mejor clima del mundo Para los que no sepan O el segundo mejor clima Algo así No me lo he creído ¿Tú qué? Creo que esto de aquí ¿Te puede servir? Eh, viento de plata Oh, gracias ¡Qué linda! Pero seguramente tienes más cosas en la casa, ¿verdad? Voy a saltar tu refrigerador un momento A ver Yo quiero ir al safari Vamos acá a ver qué hay aquí Hola, pareja de encenitos Si luchas bien, equipo con Pokémon Ganarás más combates Que si no estáis sincronizados Trabajando por cuenta ajena Poco se gana Y mucho se peña Ok El Pokémon aprende muchos ataques Cuando tienen poco nivel Conforme aumentan nivel Aprenden menos ataques Caballo viejo No aprende trote nuevo Ok Eso tiene sentido Algo que tener en cuenta Que hay aquí Hola, niño ¿Cómo estás? Marco He oído rumores De que hay Girafarig En el carril de bicis Girafarig Oh, qué chido Pero yo me estoy buscando Y nada Si encuentro a alguien Que tenga uno Se lo cambiaré Por mi Mr. Mime Oh, wow Esperen Un momento ¿Dónde está mi libreta? Mi libreta mágica Aquí está Toda poderosa Libreta Libreta Así es Vamos a notar Que este pendejo Está buscando un ¿Un qué? ¿Un Girafarig? Girafarig Por Mr. Mime ¿Hay otro en la ruta anterior? Disculpen ya Hay otro en la ruta anterior Pero no sé dónde estará Que estaba también cambiando Otra cosa ¿Qué era? Era un Pokémon también Creo que era un No, neta no me acuerdo Ese tiene una flor rara ¿Tú qué? Pero es un teto Si yo tuviera que ganar La medalla de Ciudad Vega Me llevaría Pokémon De tipo Fuego Hielo Aquí tengo uno Fuego No tengo de hielo Tengo veneno O bicho No tengo ninguno No estamos haciendo muy fuerte Hay que ser muy hábil Para poder ganarle Ok, creo que miñadas Entonces va a ser Hágalas Algunos Pokémon Como el caso de Shereen Cuando es de día Tiene un aspecto Bastante diferente Al que tienen de noche Un placer Creo que está huyendo de ti ¿Qué hay aquí? Una casa vacía Qué raro que sea Una casa vacía Líder Rosama Debe ser un Ay, qué bonito gimnasio Debe ser tipo planta Yo creo Ay, güey Un guardaespaldas, macho Yo pienso Que es mejor ganar Con estilo Hay que saber No sé Adaptarse al rival Si tu rival es débil Hay que darle algo De emoción al combate No, neta no El Pokémon tiene un tipo Poder oculto en su interior Que no tiene nada que ver Con su especie de Pokémon Este poder oculto Ni siquiera cambia Usando el Pokémon No evoluciona ¡Vamos a tu primer Pokémon! Hágalas Tiene un poder oculto De tipo volador Además tiene 60 De poder base ¿Es fuerte? Me espero que sea fuerte ¿Tú qué, señor? ¿Qué haces? Cuando era más joven Y entrenaba Pokémon Solía competir En el Pokémon Race En el edificio De aquí al lado Pero hace tiempo Que prefiero ir a ver Estas carreras de Pokémon En lugar de participar Es importante ¿A dónde vas? Pero más importante Todavía lo que haces Mientras caminas Ok Vean entradas Pokémon ¿Qué? Voy a participar en eso Laboratorio del Profesor Elm Como el de la calle Elm Street ¿Qué es eso? Es un huevo de Pokémon Es un huevo Pokémon ¿Me puedes? Ay, dame uno No seas culo Dame uno Me voy a curarme Man Yeah Man El tiempo que tarda En salir el huevo Cada Pokémon Varía de una especie A otra Regálenme uno No sean culos El Profesor Elm Se pasa todo el día Estudiando Fue uno de los alumnos Más brillantes Del Profesor Oak ¿En serio? Buenas Tuve ser Mark El Profesor Oak Es un buen amigo mío Me ha hablado bien de ti Te estaba esperando Creo que eres la persona Indicada para cuidar De este huevo Pokémon Oh Vuelo cuando tengas En tu equipo Ok Cuando tenga espacio En mi equipo Ahorita no Si tienes el problema Ahorita no te apures Ahorita hago un espacio Ahorita que encuentre El centro Pokémon La policía Ahí está Hay un exécutor ¿Dónde está el...? Dímete ¿Dónde está el centro Pokémon? Debería estar por aquí cerca Ay, ahí hay un... Bonsie Bonsie ¿Dónde está? Necesito dejar un Pokémon Ahí está Perdón por eso Una pequeña transición Deja de agarrarme Pues es que ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... Gimnasio? El... El centro Pokémon Debería estar por aquí ¿Qué hay aquí? ¿Aquí ya entré? No, no he entrado Parece demoniada la señora Estos jóvenes hoy en día En mis tiempos Bla, 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 bla Oh, está delirando Pobrecito señor Para educar a los niños Hay que saber negociar La psicología funciona bien ¿Y qué dicen tus niños? Si me porto bien Mi madre me llevará a la playa A jugar con la arena Con tantos en la casa Es difícil tener un poco De tranquilidad Mi hermano mayor Es entrenador Pokémon Igual que tú Seguro que si os enfrentáis Perderáis Uh, me da pela No está bien decir eso Pero es cierto ¿Tú qué dices? En Ciudad Vega Apreciamos mucho La labor de los policías Es un trabajo peligroso Pues tratan con los peores Criminales de la región Va a pasar Estoy estudiando Para ser policía De mayor me gustaría Ser igual que el comisario Armando ¿O Armando? ¿Cómo se llama? Armando Oh, perdón Ahí está El centro Pokémon Y un Executor Execute Perdón Aunque no lo parezca Execute es un Pokémon De tipo planta Espero que algún día Pueda Espero que algún día Pueda Usar alguna piedra roja Piedra hoja No sé ¿A qué te refieres? Se me está empezando A trabar ¿Por qué? A Sol de Ciudad Vega Al lado de la playa Se encuentra La entrada a la cueva Moonlight Estoy deseando Ir a explorarla Date Si tuviera una bicicleta Iría por el carril De bicis Dicen que hay muchos Ciclistas y motociclistas En la ciudad de Vega Hay muchos lugares Que visitar Como son La comisaría La floristería El Pokémon Race El gimnasio Pokémon Bueno, no me interesa Ahorita lo único que quiero Es recobrarles La fuerza Y una vez Ponerla Y ponerle Y ponerle Vuelo A Agalas Sí Voy a ponerle Picotazo Qué bueno que tiene Qué bueno que tiene ese Ya Es la única razón Nada más necesito Sí, o sea Necesito tal cual Ir a Esperen ¿Ya había entrado ahí? Sí Sí, 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 sí Ya, ya sé Ya sé, señora Ya No me importa Yo quiero ir por mi huevito ¿Hay algo atrás de ti? No No me entienden ¡No! ¿Era aquí? Dame mi Pokémon ¡Buenas! Tú debes ser Mark Sí, yo soy Mark Dame mi Pokémon Lo que habíamos dicho Te estaba esperando Creo que eres la persona Indicada para Cuidar a este huevo Pokémon Dale Ay, qué bonito ¿Y ahora cómo lo hago? Es un huevo muy raro De encontrar Estoy convencido De que lo cuidarás bien Ah, sí También deberías darme Tu número móvil Para que estemos En contacto Yeah Ahora No estoy seguro Pero creo que Tengo que ponerlo ¿Es un Togepi? Ay, qué bonito Espero que es un Togepi Debe ser muy raro O no sé si todos Sean iguales Pero anyway No puedes sacar A tu Pokémon Ahora mismo No, porque es un huevo A ver Ah, me cambia el siguiente Ok Ok Aquí ¡Dito! Quiero un Dito Quiero un... The fuck The fuck Llamas a usted Debe ser un Dito También Estoy seguro Que es un Dito Me llamo Mark Ja, ja, ja Estoy capaz de disfrazarme Casi igual de bien Que Dimidito Uy Te pasaste de Lancer Pensé que me iba a atacar algo Ay, yo quiero un Dito ¿Dónde consigo un Dito? Bonsi Bonsi, Bonsi Espera, pero yo Yo tengo un Bonsi Quítate Es un Bonsi Está bloqueando el camino En mi mente Pues todos los Pokémon Están bloqueando el camino O sea, no manchen Oh, pues que loco, carnal Antes de ir acá Vamos a ir a la florería Pokémon A ver, ¿qué hay aquí? Los Pokémon de Ledri de Rosama Son muy fuertes Y de tipo planta Ah, me la peí Si consigues derrotarle Te entregané una regadera Es un objeto que permite Regar vallas y Pokémon Que destruyen el paso Bienvenido a la floristería A ver, ¿qué tienes para mí? Una Z con una planta Original de Kalos Ok, todo esto es decoración Sí, pues yo ¿Por qué quiero decorar? Putarme de la secuoya Bienvenido a la floristería Ah, ¿también tú vendes? Pues no hay nada realmente ¿No? Bienvenido a la floristería A ver, ¿tú qué vendes ahora? ¿Todos venden plantas inútiles? Sí Me gustaría un bonsai A ver, ¿dónde está el bonsai? Ahí está Maceta oceánica Cinco euros Está bien Me llevo una ¿Por qué no? Siempre debo comprar un bonsai Vámonos En la región Star Crecen muchas vallas distintas Muchas puedes usarlas Con tus Pokémon O dárselas a ellos Para que las utilicen En el combate ¿Tú qué dices? Normalmente cada planta Ofrece dos vallas Si recoges alguna Esa es aconsecable Que la planta es una de las dos Ya es tarde Investigar caso Pues no inventen O sea, ya estoy investigando Lo que puedo Pero no Llego a ningún lado Ok, ahí llega la floristería Vamos a ir a las carreras Vamos a guardar aquí Y vamos a ir a la carrera ¿Por qué? Venga ¿Qué es eso? Participar en una carrera ¿Qué es esto? En esta pantalla puedes ver tus logros Vectores nivel amateur 0 Vectores nivel profesional 0 Vectores nivel experto 0 Llevar un solo Pokémon ¿Cómo que un solo Pokémon? ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar así? Buenas Este edificio es el Pokémon Race ¿Enterras Pokémon? ¿A qué esperas? Apúntate a una carrera de Pokémon Solo podrás participar Si tienes un único Pokémon En tu equipo Te aconsejo que vengas Con tu Pokémon más veloz Ok Ganar en amateur A ver pues ¿Cuál es el Pokémon? En teoría debería ser Datos Debería ser A ver, aquí está Velocidad 48 107 ¿En serio? Hunter es mi Pokémon más fuerte Bueno Vamos a Vamos a dejarlo todo Solamente por un momento Ahora vamos a grabar Por si acaso No quiero perder mucho dinero ¿Y qué dice aquí? En esta pantalla puedes ver Las reglas del Pokémon Race ¿Qué dice? Cada entrenador participante Solo puede llevar en su equipo Un único Pokémon El Pokémon cronón se controlará Usando las teclas de arriba Abajo, izquierda y derecha Se acelera poco a poco Hasta llegar a la velocidad máxima El objetivo del juego Es llegar a la meta Antes que el resto De tus oponentes Por tanto el corredor Que llegue primero Gana la carrera Tienen tres niveles De dificultades Ya lo sé Ay Vámonos de niveles inferiores Vale Tienen que ganar Los siguientes premios Ok Venga Si se puede Ajá Ajá M39 Venga Pues vamos a darle Calvito Buenas Este edificio es Pokémon Race Entrenador Pokémon Sí Ya Vámonos ¿Quieres competir con Chabelo? Sí Bien Antes de participar En una carrera necesaria Igual Chingue su madre Ni pedo Vámonos Vas a participar En una carrera Pokémon Race De nivel amateur No perdamos más tiempo Ay vean Ahí estoy yo Ahí el último ¿Listos? Ya Vámonos ¿Es todo lo que puedo acelerar? Hunter Ánimo, 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 ánimo Hunter ¿No puedo acelerar nada? ¿Nada? Le voy a ganar ese Absol ¡Váh, Hunter! ¡Hunter! Es rapidísimo Vean eso Claro, es la primera carrera Pero pues no por eso Quiere decir que es menos Es menos malo, ¿no? Yo mente, necesito un Pokémon Más rápido que este Para ganarles a todos ¿Quién diría que un Pokémon fantasma Creía que iba a ser en serio El El volador ¿Cuántas laps son? Me mente en el Mentado Ahí viene ese güey Está rapidísimo ¡Friega! ¿Por qué se aceleró? Vamos, ánimo, 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 ánimo No te dejes, no te dejes, no te dejes Ven, esto está divertido, ¿saben? Es una buena mecánica No sé si los nuevos Pokémon Han hecho este tipo de cosas Pero si no lo han hecho Pues no inventen Ya es hora Ya es hora de modernizarse con esto ¡Solo, solo! Voy bien lento ya Estoy acelerando bien gacho ¡Vámonos! ¡Vamos, Hunter, vamos! ¡Tú puedes! ¡Hunter! Me pregunto si puedo brincar ¿O por qué está eso ahí? Miren, queda uno Voy bastante bien Voy bastante bien Supone que voy rápido A la misma velocidad Pero no siento que vaya rápido ¡Ánimo, ánimo, ánimo! No, ni siquiera los estoy viendo Ya me estoy, ya me estoy Me estoy acelerando el corazón En el corazón Espero que haya más pistas No solamente esta No, soy el más Soy el más veloz Ahí viene ¡Vámonos! Va muy lento Pero está súper feliz Mi Pokémon Mírenlo, nada más ¿Dónde lleva eso? ¡Ya, ya! ¡Uh! Una gema fantasma Doble equipo Como premio adicional Oigan, no está nada mal Ganar en Amateur Ya estás A ver Gema 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 ¿Para qué sirve La gema fantasma? ¿Me hace evolucionar? Mi mejor ataque tipo fantasma Es de un solo uso ¡Uh! Ok Ok, a ver ¿Puedes dar este objeto A un Pokémon Si el portador Le hace un ataque tipo fantasma O puedes ver En que me está Un 50% Ah, no Entonces no No, entonces no está Tan chida Hasta yo voy más rápido Que los Pokémon Es increíble Esperen ¿Ya me devolvieron mis Pokémon? No No, ahorita no estoy listo Para la otra carrera Estoy casi seguro Vamos a la policía A ver Espero que nadie me rete Si no voy a perder Completamente Vamos a grabar Dice ¡Hey Mark! Gracias a tu ayuda Hemos atrapado Unos cuantos vándalos El comisario Amando Te está muy agradecido Que me regala un Pokémon ¡Oficial Jenny! Los criminales Que más problemas nos dan Son los que pertenecen A las organizaciones criminales El Team Rocket El Team Magma El Team Aqua El Team Galactic Y el Team Requiem Requiem por un sueño Este mes hemos atrapado Más criminales Que el anterior Estamos orgullosos De nuestro trabajo ¡Bien! Bienvenido a la comisaría Ciudad Vega Si quieres ponernos Una denuncia O has visto algo sospechoso No dudes en avisarnos Todo es por la seguridad Del ciudadano Esos son buenos policías Que trabajan Hoy no dije nada De mi país Entrenamos A Growlite Y Arcanite Para que nos ayuden En nuestra labor Los Pokémon Perciben algunas cosas Imposibles de percibir Para las personas A ver Aquí está un PC De una vez Puedo ir sacando Los Pokémon ¿No? Ya quedó Era todo lo que Quería saber Lo que hay en la pantalla Portátil Es información Confidencial Ni se te ocurra Mirar Vas Seguramente Es un Togepi Lo que me van a dar A ver ¿Qué hay aquí? No puedes traerme Ahora Porque estoy En una investigación Secreta Ah, ok ¿Tú qué? Ay, no Está bien Ya me voy Comisario Tengo que trazar Un plan Para cazar Al Team Rocket No puedo dormir Tranquilo Con todos esos Criminales Por ahí Ay, vean Los del Team Magma Y los Nuestran Pots de Pokémon Vean Los de Team Aqua Y se está muriendo La pobrecita piraya What the fuck Ah, ok, ok Vale Son los de Team Rocket No tienen a ninguno A nadie, digo No tiene ningún Pokémon ahí Hola Golbat Ya, ni modo Pues no hay mucho Que hacer en la comisaría Yo esperaba más Pero no No hay mucho Ok ¿Y a dónde me llevas acá? Ciudad Vega ¿Todavía es parte De Ciudad Vega? Se te están escapando Los huevitos De Executor ¿Puedo ir por acá? No A ver Que hay acá arriba Ruta 14 No, aún no Primero Tengo que Tengo que Atrapar a Pokémon Anyway Espero que les haya gustado Chicos En el próximo video Vamos a Probablemente Al gimnasio Porque tenemos Muchas cosas que resolver Sirve que yo tome Unos cuantos apuntes Espero que les haya gustado Próximamente Más Pokémon Reloads Mis papitas Recuerden Like, comenten, suscríbanse Y compártan con sus favoritos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye